Consolador Consolador, eres todo en mí Te alabaré hasta el mismo fin Has cambiado mi vida y le has dado valor Me has devuelto a la vida Fiel has sido mi Dios Aun estando en el error, tú me libraste ¿Cómo dice? Desde entonces nunca he sido el mismo No Mi refugio en la aflicción Por siempre viví a dor Tú has sido mi esperanza Santo Espíritu de Dios Lluvia fresca de la gracia Para ti es mi canción Yo soy virtuoso La fuente de todo Fuego santo Casi en mi tu habitación Lléname de tu verdad Colmándome de santidad Sanos mil, sanos mil, sanos mil de paz Los destinos sin mortal Bendicen a Dios en este día Consolador, un solador Consolador, me compadre Y no es por mí Con profundo amor Tú me momentos de angustia Fortaleza me das Morraré en tu grandeza Pero en tu lugar Aun estando en el error Tú me libraste Y desde entonces Desde entonces Nunca he sido el mismo No Todo me lo son Mi refugio en la aflicción Señor santo Por siempre viví a dor Tú has sido mi esperanza Santo Espíritu de Dios Lluvia fresca De la gracia Para ti es mi canción Virtuoso La fuente de todo Fuego santo Hace en mi tu habitación Lléname de tu verdad Por siempre viví a dor Por siempre viví a dor Por siempre viví a dor Tu paz Los destinos sin mortal Poderoso Poderoso La fuente de todo Fuego santo Hace en mi tu habitación Lléname de tu verdad Por siempre viví a dor Por siempre viví a dor Por siempre viví a dor Bendito sea Dios Bendito sea Dios Amén